La gallina extremeña azul está en auge, desde el año 2019 éramos 20 criadores y actualmente con toda la información que ha habido, con todo el boom este, pues somos ya más de 60 criadores destinados a la cría de estas gallinas. A mí siempre me habían gustado las gallinas, siempre las criaba, pero nunca, bueno, nunca, no conocía la extremeña. Y una vez que en el año 2000 tuve noticias de ella, pues me puse en contacto, en fin, con las personas que me había conocido por ese tema. Y fue cuando desde entonces aposté por ella, dejé todas las razas que tenía y me puse manos a la obra. Cuando empecé, empecé con, bueno, una bocena de huevos que me dieron, y a partir de ahí, pues ya hoy tengo una cierta cantidad de animales, la verdad, ¿no? Que puede estar en torno a los cientos y ciento y algo de animales. La verdad es que es una raza que me está dando muchas satisfacciones, puesto que me gusta, y además es una raza autóctona nuestra, de nuestra tierra. Esta gallina, el nombre de la raza es extremeña azul, pero realmente el azul viene o proviene de que en avicultura el color este gris se denomina azul. Principalmente uno de los detalles más significativos es el color de la pata, que es un color verde, verde aceituna o algo así. La orejilla tiene que ser una orejilla roja, la cresta es sencilla, pequeña, y con cinco o seis dientes. Los ojos son de color castaño rojizo y las barbillas un poquito redondeadas y tampoco son muy grandes. La pluma es ribeteada porque en el estándar de esta raza está reconocida la ribeteada y otra que es la pluma totalmente gris o azul. Como puedes apreciar ahí, se ve el ribeteado de la parte en escama. Estos son los huevos de la extremeña azul, tienen una puesta aproximada de unos 200 huevos al año. Están en torno a los 60 o 62 gramos de peso. Respecto a los huevos de las gallinas comerciales, hay poca diferencia. Quizás el color un poco más claro y el peso un poquito más inferior en algunas variedades, claro. La que está clara es el sistema de crianza de la gallina, es la que da la calidad del huevo, por supuesto. Un sistema lo más natural posible. Este no es el caso porque, bueno, aquí ahora mismo las tengo para reproducir, entonces tienen que estar encerradas con sus respectivos machos. Pero lo ideal es que se produzcan en el campo, ¿no?, al aire libre. El hecho de que esté en peligro de extinción nos motiva aún más para que nos dediquemos más tiempo y más esfuerzo. Yo creo que es un animal que... Yo creo que es un animal 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 que es un